Bueno, basta de estudiar. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a jugar unas partidas a un minuto, ya que es viernes, y no sé por qué. ¿Cuál es la excusa de que sea viernes, no? Vamos a ver si podemos seguir aumentando de a poquito. Vamos a desarrollar las piezas, estoy medio dormido, me tiran por el costado, no le tengo miedo. Ante ataque de costado respondemos por el centro, me quieren abrir por ahí. Bueno, vamos a jugar E6 defendiendo, ahora tengo que saltar ahí tocándole la dama. Vamos a comer acá, vamos a dama C7 para alfil y alfil, tiki, hugi. Comemos acá, vamos a jugar, bueno me vuelvo a jugar dama E, con lo cual no sé cuál es su intención. Tocamos la torre, se enroca B5 para espantar ese caballo, vamos a ver a dónde va el caballo, le vamos a dañar la estructura, vamos a golpear ese peón, a ver si le podemos hacer algún daño. Vamos a hacerle algún daño, vamos a hacerle un par de jaques, un par de jaquecitos, y ahora necesito incorporar una torre. Bueno, vamos a tirarnos un lance de que nos amenace la dama, no lo hace, me proponen el cambio de damas porque la dama estaba abierta ahí, ojito, que yo tampoco me nací ayer. Bueno, vamos a comer otro peón, vamos a seguir con los jaques. Ahora la intención es dar mate, vamos a tratar de dar mate, jaque por acá y mate. Alexander, Alexander. El momento interesante acá fue que siempre hay que tratar de mirar todo el tablero, porque después de esta jugada que parece que me regala un peón me está tocando la dama, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo ataqué por el centro porque él me atacó por el costado, es una típica respuesta, ¿no? O sea, ante ataque de flanco uno ataca por el centro, por lo general, o intenta, o mira eso. Bueno, ese jaque es una pérdida de tiempo porque me voy para mi casa, ahora voy a buscar la ruptura de 4, lo tendría que haber evitado a mi rival. F5 es una jugada que por ahí da un poco de debilidad. Si se logra liberar con E5, bueno, ahí vamos a montar la maquinola para que afloje. Montamos la maquinola, le pegamos al peón de 6 para que no se libere con E5. Ahora vamos a sacar este alfil por acá, que esa diagonal se abrió de una manera muy linda. Vamos a jugar C4, D5, en cualquier momento se viene D5 y esta dama va a empezar a sufrir, y el alfil también porque le estamos pegando a la dama. Bueno, se va la dama, se va la dama, y ahora va a venir una simplificación máxima encima con jaque. Va a tener que tapar del alfilo de torre, va a saltar el caballo, y va a haber algunos inconvenientes de logística acá. Bueno, ahí se dejó un golpe. Lo que tendría que haber hecho mi rival acá, que es algo también muy práctico, va, práctico no es lo que hay que hacer, generalmente es liberarse. Bueno, acá cambiamos todo, y nos vamos simplemente ya. El alfil trabajó bastante, se merece unas vacaciones. Vamos a tratar de dar un jaque por acá, a incorporar la dama, o la torre. Vamos a traer la torre por acá para este jaque, y capturar acá incluso, ¿por qué no? Bueno, ahora vamos a hacer, ¿qué estamos viendo? Jaque, vamos a dar una serie de jaque, jaque. Bueno, ese alfil en cualquier momento me lo voy a comer, y listo. Acá, lo que debería haber hecho mi rival, ¿no? O sea, este peón está muy débil, ¿no? Es un peón retrasado, debería, y la casillita adelante yo me la quiero apropiar, ¿no? Entonces, a la primera oportunidad tiene que liberarse, si puede. Acá tiene que tener cuidado con el jaque y el salto de caballo, pero parece que con la dama acá lo defiende. Por ejemplo, jaque, rey h8, caballo acá con malas intenciones, dama de 7 para esto, y está todo más que bien. Y esto recuerden que no es conveniente, porque son dos piezas por la torre, ¿no? La mayoría de las veces, las dos piezas son superiores a la torre. Hagan beta. Bueno, vamos a jugar de 4, vamos a cambiar a de 4, a ver qué me hacen acá. Como siempre les digo, en lo que son los ritmos rápidos, es como que si uno conoce ideas de antemano y está afilado en la táctica, le puede llegar a ir bien, ¿no? No es lo que más recomiendo a quienes, por ejemplo, quieran progresar en ajedrez para jugar torneos, ¿no? Pero si solamente juegan en internet, haciendo esas cosas van a aprender bastante. Van a mejorar. Bueno, acá desarrollamos las piezas. Por lo general, esas jugadas que me hizo no se hace, porque se hace en otras ocasiones. Pero después está bien lo que hace, a ver. Bueno, ahora esta entrega de la pareja de alfiles es típica. Vamos a saltar con el caballo para que no pueda hacer ese y fácil. Bueno, vamos a hacer alguna como F4. Me estoy olvidando que me pueden llegar a cambiar la dama, si como de peón, que era lo que quería hacer originalmente. Si me van a proponer el cambio de damas, esto va a ser bastante trucho. Y si no me proponen el cambio de damas, voy a correr. Bueno, vamos a hacer esta, seguido de algún jaque, como para quitarle un roque. Y como no quiero que me cambie de damas, voy a correr el rey, porque si me cambia de damas, se me termina el ataque, ¿no? Eso es una idea típica. Bueno, acá vamos a tratar de atarlo a la defensa de ese, se amenaza esto. Bueno, lo vamos a hacer. Y ese rey, bueno, va a pasear por todo el tablero. Vamos a traer la torre para hacer este jaque. Bueno, esa se va a dejar la dama. Ahora vamos a simplificar. Tengo que darme un aire, ¿no? Vamos a darnos un aire primero. Vamos a hacer torre acá y torre podro. Vamos a hacer un jaque. Correr la dama. No corremos la dama. Vamos acá tocando. En la próxima puedo hacer este jaque. Esa torre está suelta. Vamos a hacer este jaque. Y bueno, jaques no tengo. Tengo que tener cuidado con el mate abajo. Vamos a hacer esa que es muy cobarde, pero bueno. Bueno, yo quería cambiar la dama. Por la torre e irme con el peón. No, porque, no sé, para que no me den mate ni cosa rara. Y acá va a haber mate en pocas. Bueno, esta fue un poquito más luchada. Mi rival me debería haber propuesto el cambio de dama para que a mí se me termine el ataque. Capaz que mi alfil era superior en esa situación típica de alfil de distinto color. Bueno, acá debería haber defendido con un peón. Vamos a ver qué podemos inventar. Vamos a golpear ahí. Bueno, me deja la pareja de alfiles. Entonces yo lo acepto. Golpeamos ese peón a ver cómo lo defiende. Si lo defiende con B3, bueno, puedo tirar por acá en algún momento. Vamos a enrocar con jaque. Cambié de idea. Vamos a enrocar con jaque. Bueno, vamos a hacer G6 para el fil G7 para ocupar esa diagonal. Amenazo alfil por. Tiene que defender con la torre o correr el caballo. Bueno, torre por es una idea que tengo. De hecho, torre por no sé si no gano algo. Torre por, toma de rey, jaque de torre, va ahí, jaque rey B2, torre D3. No alcanzo. Bueno, vamos a hacerlo en la siguiente. La estoy por hacer. Vamos a ver si me dejan. Bueno, no me dejan, evidentemente. Bueno, vamos a hacer alguna como esta para amenazar un jaque. Y si avanza, se afloja esta casilla y el caballo luego puede volver. Por ejemplo, avanza, jugó al fil G4. Bueno, esa me molesta. Vamos a hacer el jaque primero y darle mate. Mejor. Acá la idea era, por ejemplo, que si me hace E4, afloja esta. Entonces puedo venir acá para golpearle al caballo, que es el que defiende este. Y volver para acá atrás, junto con el alfil del caballo, ¿no? Esa podía ser una idiota. Vamos a jugar una siciliana dragón, si me dejan. Caballo F6, tocamos. G6, alfil G7, enroque. Bueno, va a ser una más posicional. Si se me enroca largo. Se me enroca largo. No, esa no va a ser posicional. Bueno, golpeamos ahí. Vamos a, bueno, a sacrificar un peón por la causa. Vamos a tomar acá. Tratar de abrir líneas. Me van a querer abrir líneas a mí también. Vamos a ver quién llega primero. Vamos a ver quién llega primero. Acá el que llega primero suele ganar. Así dice el dicho. Vamos a amenazar algo por acá. Bueno, torre por primero. Torre por primero. A ver a dónde va esa dama. Torre acá. Menazo acá. Vamos a comer acá. Vamos a comer acá. Torre por, torre por, dama por. Alfil por, dama por, torre por, peón por. Y me van a dar mate con tomate. No voy a hacer eso. No me voy a llevar las dos piezas. Las dos piezas. Bueno, torre acá. Vamos a jugar caballo de cuatro. No se puede. Vamos a sacar la torre simplemente. Me van a abrir. Me van a abrir. Vamos a comer de torre. Vamos a volver. Me pueden proponer el cambio de dama. Lo puedo llegar a aceptar. Lo vamos a aceptar. Vamos a comer este peón. Este todavía molesta un poco. Vamos a jugar. Ay, se me soltó el peón. Bueno, ahora es una lucha de peones pasados. Ahora es una lucha de peones pasados. Es una lucha. Esto es una lucha que es cruel y es mucha. Mi rival también tiene peones pasados. Debería empujarlos. Es lo que empieza a hacer. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, vamos a seguir empujando. Vamos a ir a buscar a ese. Lo vamos a ir a buscar, dije. Lo vamos a ir a buscar hasta abajo de la cama. Lo vamos a ir a buscar hasta abajo de la cama. Y estoy callado porque necesito coronar. Porque es Jorge. Bueno, no amenazo nada. Vamos a traer al rey para el centro. Ojo con los sacrificios de torre. Ahí me la sacrificó, pero no de la manera que yo quería. Y ahora simplemente cortamos el rey. ¡Ah, lo gué! ¡Lo gué, lo gué, lo gué, lo gué, lo gué! No tiene jugadas. Bueno. Bueno, bueno. No, 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 para, para. Bueno, quería ver algunas ideas de lo que había sucedido. Fue una partida interesante. Además, yo creo que esa estuve a punto de perderla. Bueno, golpeamos el centro, ¿no? Vamos a sacarle al fil para que sea una francesa buena. Sacamos acá. Caballo acá, ¿por qué no la hice? Bueno, no me dejamos acá. Todavía no. Caballo por acá. Esta está bien para al fil por caballo y caballo por D4. Está bien que sacrifico, gano un peón, pero todavía tengo el rey ahí un poco debilucho. Vamos a sacar este por acá, a ver si le logramos hacer que entregue el al fil que me estaba molestando. De hecho, lo logramos. Lolo. Lolo. Bueno, el centro se encuentra cerrado. Vamos a sacar el al fil. Vamos a hacer al fil por es una, esta es otra y toco y toco y toco. Toco, toco, toco. Bueno, y acá estaría ganando algo, ¿no? Bueno, entrega que es lo más lógico. Yo me puedo comer la torre. Bueno, abandonó. Me iba a comer la torre o estaba viendo qué comer. Estaba viendo si comer una de las dos. Fíjense que cuando el rival les gana el centro de esta manera, uno por ahí tiene que considerar no seguir desarrollando como dicen los libros. Tiene que tratar de hacer algo, porque si yo hago esta, me meten un D5, me tiran para atrás del caballo y me empiezan a ganar espacio. Y ahí el tema es que pueden pasar dos cosas. O me aplastan porque me ganaron mucho espacio o después se cuelgan los peones. Eso depende de la habilidad de cada uno. O de cómo se haya levantado ese día. Pero tienen que tener cuidado. Por esa razón que, fíjense, yo rompo ahí. Por ahí el caballo acá no era la correcta, ¿no? Me apuré. Pero pasa lo mismo cuando uno juega E4, ¿no? Pasa lo mismo en esta situación. E4, E5, caballo F3, caballo C6. Alfil C4, alfil C5. C3 nos quieren hacer el centro. Entonces salimos tocando. Vienen acá, nos comen. Comemos, comen, nos tocan el alfil. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos para atrás? No, porque ahí nos van a tirar... Disculpen. Ahí nos van a tirar para atrás. Y... Me atraganté con un pedacito de yerba. Voy a tener que cambiar la bombilla. Y nos empiezan a tirar las piezas para atrás y nos van a pasar por arriba. Entonces acá, como es típico, como vimos recién que era una siciliana, pero acá es un peón rey. Se hace primero el jaque. Y de acuerdo a lo que haga el rival, bueno, acá hay variantes bastante complicadas. Que si uno no conoce, puede quedar mal. Pero por lo general, fíjense, hacemos el jaque, ¿no? Hay que tener cuidado contra ese centro móvil. Hacemos el jaque, tapa, le comemos, nos come de algo. Y pum, va. Pumba. No, timón y pumba. Ahí no. Pero la... Ahí está. Volamos el centro. Porque pasa lo mismo. Nos vamos y nos hacen esto. Tienen que tener cuidado con el centro móvil. ¿No? No tienen que subestimarlo. Al centro móvil se lo ataca, se lo bloquea, pero no dejen avanzarlo. Por lo general, ¿no? ¿Ven? Esa idea es típica. Vamos a jugar unas partidas más. Vamos a jugar E4. Caballo F6. Caballo F3, caballo C6. Alfil C4. D6 en roque. Caballo C3. Vamos a jugar D4. Bueno, vamos a comer ahí. Comemos acá. Y yo quiero conservar la dama. Quiero conservar la dama. Estructura simétrica de peones. Bueno, vamos a dañarle ahí. Vamos a ganarle un tiempo. A ver para dónde dispara esa dama. Vamos a jugar alfil E3 desarrollando. En algún momento le quiero pegar a esos peones. Por ejemplo, con esta jugada. Bueno, me deja la columna. Me voy a comer uno. Voy a huir. Como corresponde. Amenazando eso. Ya tengo un peón de más que es suficiente. Lo único que te voy a hacer es no colgarme. Vamos a hacer alfil Paul porque este está suelto. Vamos a comerlo. Un par de jaques. Paso la torre por la tercera. Me va a querer cambiar damas. Lo cual no voy a permitir. Ese jaque quizás no era tan bueno. Traemos la torre por la tercera. Y vamos a amenazar mate en pocas. Esa era la idea de no cambiar damas. Que su rey había quedado muy débil. Bueno, vamos a hacer un jaque. Un par más de jaques. Y va a venir. ¡Ay! Se me soltó. Me quería comer el peón. Bueno, está este. Eso era lo que iba a suceder luego de comerme el peón. Me ahorró una jugada. No iba a comer con jaque. Iba a tapar de dama. Iba a volver a F6. Iba a tapar el G7. Iba a comer el G7. Vamos a seguir. Vamos. A ver si llegamos a los 1500. Siciliana. Sacamos las piezas. Bueno, fue ahí de esa manera. Vamos a molestar un poco. Vamos a molestar. Why not? Y vamos a seguir molestando. Amenazando un doble. O por lo menos quitándole el enroque. Decídase. Decía. Decía. Uy, ahí me. Te regalaste. Y alfil acá. Voy a devolver la pareja de alfiles. Pero le voy a hacer aflojar todo. Ahí siempre quedo con un ojo ahí. No puedes arrollar el caballo de F6. Y está en problemas, mi querido amigo. Porque dejó ese peón doblado acá. Sí. Primero que es débil. Y segundo que. Vamos a hacer acá tocando ahí simplemente. Bueno. Se deja ese. Y segundo que no deja salir a este, ¿no? Vamos a enrocar. Traer la torre al centro. Y ahora voy a abrir la posición. Bueno. Lo podría dejar. Pero vamos a conservarlo. No hay apuro acá. Vamos a comer de peón o de dama. De peón o de dama. De peón o de la posición. De dama o menos o mate. Bueno, vamos a. Mi intuición me dice eso. Vamos a tratar de seguir abriendo líneas. Ahora si avanza ese peón. Bueno, vamos a comer acá. Ahora quiero reactivar este de alguna forma. Tengo que tener cuidado con el mate en H2. Esta la voy a hacer. Porque. Entro atacando con todo. Entro atacando con todo. Torre ahí. Vamos a amenazar la torre. Me dejé un hack acá. Vamos a tratar de reactivar el alfil. Me amenazan dama por algo ahí. Me amenazan igual. Vamos a correr el alfil amenazando esta. Dama por. Comemos acá. Ahí hay acucho. Casi. Casi hago algo que no debía. Amenazo mate en una. Y lo podría haber hecho antes. El tema acá fue que esta jugada es fea, ¿no? Porque le queda la estructura rota. En este caso es un peón doblado que le perjudica el desarrollo del resto de las piezas, ¿no? Y está débil. Porque yo si corro el caballo ya es fácil. Acá debería haber hecho esta que es un poco antiintuitiva porque sacó el alfil del fianchetto, ¿no? Pero bueno, ahí protege el hack. Bueno, vamos a jugar la última. La última capaz que llego, ¿no? Se me acaba de calambrar el brazo. Bueno, vamos a jugar alfil B4. En roque. D6. Corre 8. Se puede comer acá. No sé si es la mejor. Vamos a hacer esta para agarrarle algunas casillitas blancas. Vamos a comer al paso. Y si viene en la pareja de alfiles, este peón me lo como. Bueno, vamos a hacer C6. Dejé un poco de débil ese. D5. Quiero la casilla de 4. Vamos a defender acá. En cualquier momento viene alfil F5. Vamos a abrir acá si se afloja un poco. Quiero cambiar el alfil de blancas. Se afloja un poco. A ver qué hace. Si defiende. Bueno, no lo defendió. Quiero cambiar el alfil de blancas. Lo vamos a cambiar. Y quiero agarrar casillas. Ahí agarré una. Ahora voy a meter el caballo en el 4. La dama va a pasar como chifle en cualquier momento. El caballo de él está encerrado. Vamos a volver acá. Bueno, se vuelve a aflojar. Vuelvo. Ahora amenazo a dama acá. La hago. Y el peón ese me lo voy a terminar comiendo uno. Cambiamos acá. Robemos ese peón. Hacemos un hack acá. Vamos a agarrar la dama. Y acá salimos tocando. Comemos. Y acá hasta puedo hacer dama hack ahí, ¿no? Acá hay que cambiar las piezas. Por ahora viene todo viento en popa. En cualquier momento van a ver cómo me van a empezar a complicar cada vez más. Una más. Una más. Y no molestamos más. Bueno, desarrollamos las piecitas. Me juego una petró. Me eche y me voy. Vamos a jugar esta línea que alguna vez la jugué molestando. Un roque. C3. Alfil acá. Todas esas vueltas para hacer esto, ¿no? Pero bueno. El factor sorpresa puede molestar. Ah, y ahora tengo esta idea. Voy a hacer G4 en la próxima. A ver qué hace. Le voy a tener cuidado con el sacrificio. G4. Me voy a agarrar un peón. Y puedo jugar caballo acá primero, ¿no? Me lo voy a comer con jaque. No, no hay ningún descubierto que me duela porque yo hago una previa. Hago ese jaque, ¿no? Me podría haber comido el peón. Me perdí la oportunidad de comerme un peón. Igual estoy bastante bien. Supongo. Suponte. Vamos a abrir ahí. Vamos a traer la dama por si las moscas. Me van a meter el caballo en el 4. Vamos a comer acá. Retroceder para tomar impulso. Vamos a hablarnos de torres. Me parece que me perdí la oportunidad de comerme un peón. Caballo acá. Nuevamente. Vamos a dar algunas vueltitas. Me están amenazando mate. OJ. OJ que me están amenazando mate. Eso no es chiste. Eso no es chiste. Bueno. Vamos a comer acá. Vamos a tratar de meter un caballo en el centro. Este rival. Bueno. Estaba por decir que me estaba por ganar y lo lechucie. Como decimos en el barrio. Va. La dama. No puede pasar. Acá hay un concepto interesante. Vamos a venir por acá. Yo voy a proponer cambio de damas. Él va a querer no cambiar damas porque tiene pieza de menos. Y acá va a venir algún doble con respecto. Vamos a hacer un jaque. 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 Eso es lo que estaba buscando. Para simplificar. Y ahora lo puedo comer ese si tengo mil peones de más. ¿No? El concepto interesante acá. Bueno. Llegamos a 1500. El concepto interesante es que cuando el rey está pegado al lado del caballo. Es muy difícil que la dama le haga jaques de cerca. ¿Ven? No hay ninguna entrada. Y siempre me voy a andar por al lado. Por eso no me molestó que incorpore la dama amenazando esto. ¿No? Eso se usa bastante. No hay que tener miedo. A veces uno lo están atacando. Y le destruyen el roque. Pero llega el caballo. Llega al lado del rey. Y es suficiente. No digo que siempre funcione. Porque ya veo que ahora pierden una partida. Por hacerme caso. Y después me putean. Pero ténganlo en cuenta. ¿No? Acuérdense siempre. Los conceptos son ideas. Que a veces tienen sus excepciones. Pero hay que conocerlas. ¿No? Mejor conocerlas que no conocerlas. Espero que les haya gustado el video. Les mando un abrazo.